Qué caro estoy pagando haberme enamorado tan perdidamente Ese fue el detalle, yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco matas de mis ilusiones mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje, que estás muy arrepentido Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Qué caro estoy pagando el haberte conocido, intentar borrarte de mi mente y corazón Una crepa, una serie es un helado y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Qué caro estoy pagando el haberte conocido, no tienes vergüenza, mucho menos corazón No el haberte conocido, intentaré borrarte de mi mente y corazón Una crepa, una crepa, una serie es un helado y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Y es que no me daba cuenta, tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón No tienes vergüenza, mucho menos corazón No tienes vergüenza, mucho menos corazón Gracias.